Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Faceback y chicos, hoy un capítulo más de la serie de viendo a streamers enfadados, pero especial Apex. Apex a todos nos ha sacado lo peor, no soy yo el que pueda decir que a mí no me ha pasado, la verdad me ha pasado unas cuantas veces, pero hoy toca ver a gente sufrir lo que yo sufrí. Mañana ya vuelvo un poquito a los directos, que estén un poquito abandonados por la plataforma morada, pero mañana ya volvemos, que el domingo empieza la serie de Bellum. Se vienen directos largos, así que vamos a ponernos a tono, vamos a verlo. En teoría se oye. Le matan a puños. Pero tira la Q, cabrón. Desgraciado que era Greg, tira la Q. A todos nos ha pasado que nos vengan a puños, los fracasados que dicen, yo a este a puños sé que le gano, luego pillo un arma y me hago caca encima, pero yo sé que con a puñitazos los voy a matar. Todos nos encontramos fracasados, pero cabrón, ¿no eres Greg? Te podrías haber escapado. Este género me suena también, ¿eh? ¿A la van en la roida? Vale, se ha enfadado un montón. A ver, en parte lo entiendo, ¿no? A ver, le estamos tapando la cara. También le tapo la cara. Bueno, sí, menos. ¿Splique Fierabuser? Se ha picao, se ha picao. No ha sido para tanto, pero se ha picao, ¿vale? No le tapo. Este también ya lo conocemos. A este sí que lo conocemos, madre mía. Lo conocemos nosotros y la distribuidora de teclados de su país, porque seguro que a este tío tienen ya una carretera recta directa a su casa. Porque no voy a tratar de teclasar otro. Al menos se ha enfadado, pero el tío sincero dice, estoy jugando como el culo. Es la vez que peor estoy jugando. A todos nos ha pasado, amigo. A mí me pasa siempre también. Que hay días que digo, he perdido todas las facultades, se me ha olvidado jugar a este videojuego. No lo entiendo. Nos pasa a todos, amigo. No te enfades. No te enfades. Se va a fumar un cigarrillo, parece. No te enfades. No te enfades. Ay, qué culpa tendrá el ventilador. Hombre, ¿lo ha puesto en marcha un puñetazo? ¿Es Jesucristo? Estaba en marcha, ¿no? Sí, vale, ya estaba en marcha. Estaba flipando, digo. Sucker. Sucker. ¡Hombre! Luego tendrás calor. ¿Qué ha... ¿Odio? ¿Hello? ¿Odio? Sí, amigo, sí. A todos nos ha pasado también. Tranquilos, no ha sido notificación de vuestro Battle.net antes de entrar al diablo. Es mía, lo tengo abierto. ¿Qué pasa? Callaos. ¿Hello? 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 Ay, cómo te entiendo. ¡Hombre! Mira tú, para que sepa que no lleva hacks. Bueno. Se instala el juego. De respect, se instala el juego. Me está matando a puños, ¿no? ¡Ay! ¿Buena? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suy yo con las escopetas! ¡Ay! ¡Se ha cargado la c... ¡Oh, hola, abuelito gamer! ¡Cuidao! ¡Ahí la lifeline de Spiderman! ¡Uy, uy, uy! Un poquito de PP, no pasa nada. ¿Te carga? Lo tiene, ¿eh? Está a puntito. ¡Mmm! ¡Claro! ¡Qué f***! ¡Cuidado! 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 ¡That's getting so bad! ¡Wrap around, taxi! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡F***ing cancer! ¡Hostia! Se enfadan un montonazo. La gente que está en ranked alto, de verdad. O sea, no alto de... ¡Ves, yo soy máster, estoy en ranked alto! Sí, cállate, bájate del árbol, amigo. Bájate del árbol. Digo gente de verdad, que está en rangos altos. De verdad. Se enfadan un montonazo, pero una locura, ¿eh? Pero una locura. Y este tiene pinta de que también se va a enfadar, ¿eh? Bueno, no está jugando en ranked, va. ¿Un HP? ¿Un HP? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Se ha flipado hasta él. Asmongold ha jugado Apex, mi puto padre. Eh, mi puto padre, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¡F***! Nice job, jackass! ¡F***! ¡You suck! ¡You're terrible! ¡F***! ¡You're garbage! Estupicao, loco. ¡Guato, picadísimo! Apex saca lo peor, ¿eh? Todos nosotros. ¡Eso es bojo! El clip es antiguo de cojones, ¿eh? ¿He visto la Winman ahí con la munición pesada? ¡Por qué me... ¡I'm saying all the fucking... ¡I'm going to have fucking bullets! ¡I'm fucking idiot! ¡Going along there! Go fuck yourself and die! ¡ibilidad de game, fuck! ¡P***! Su pichco matero glow por attack... ¡Cause you're a nice, nice help, man! ¡Five times I said I don't have bullets, man! ¡I don't have bullets! ¡Y I'm literally... Bueno, va, le da Claro, le das algo acolchao, eh Sí, sí Hostia, se ha enfadado un montón Y por qué no le ha dado balas Que en parte lo entiendo, eh Muchas veces dices, necesito munición para pegarme No te dan, sabes que lleva 400 balas, porque las ha pillado de la última caja Que has visto tú las 400, como las pillaba todas Por favor, tengo 10 balas Me das balas, no te da balas Luego os pegáis, muere What the fuck are you doing, bro? What the fuck are you doing? Sacándome las balas del culo Porque es que, amigo, no tenía ¿Qué quieres que le haga? Así, así O no tengo curas ¿Cómo que heal, bro? ¿Qué hago? Bueno, este es uno de los enfadones, de verdad Este Respira, respira Lo van a matar No, pero es que cada vez que se enfada Rompe media setup ¿Esta gente caga billetes? Yo no lo entiendo Toma Claro que sí Díselo Díselo Dale otro ¿Uno más? ¿Lo tienes? Se le ha quedado calentito Buena 399 Está hecho ¿Qué es complicado, tú? ¡Vamos! ¡Dude! ¡Suega en tu propia región! No creo que se ha tenido ¡Hostia! ¿Te ha noqueado? Oh, GG Oh, GG No Toma, bien rico A ver, sí Ahora lo está gozando Sí, sí, sí No es la primera vez que haces eso ¡Vamos tú! ¡Ven, ven, ven, tu warrior! Oh, Tim ¿Qué foto te han hecho? ¿Sí? Disparando chinchetas, sí Así es ¡Uy, qué fotón! Buena ¿Vale? Cúrate ¿Estás bien? Cuando se curaba tan rápido, eh El chaleco legendario Bueno, ¿lo tienes? ¿Vale? Cerro la puerta ¿Happens? ¡No! Y encima esto le ha pasado Antes no podías cancelar los remates ¿Verdad que no le ha salido? Y esto pasaba de veces ¡Mamá! Que querías abrir una puerta o algo así Y se te ponía a rematar Y ya era como ¿Has empezado a rematar? Acabas la animación Bueno, ahora no lo sé Ahora tengo dudas Porque el escudo de... ¿De Lifeline? Ahora tengo dudas Pero bueno, eso pasaba igual ¡Terrible! ¡Corpe! Full hacker, eh Con reticles y todo Con todas las mirillas Blue reticle y no sé qué ¿Cambia los archivos para cambiarse las mirillas? ¡Ah! ¡Ah! No estaba diciendo que estaba pasando Buenísimo Casi Y no sabe ¡No! ¡You're a liar! ¡You're a liar, sucker! ¡You mother! ¡F***! ¡Game! ¡You f***! ¡Dog shit! ¡F***! 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 He dicho antes, eh Cuanto más rango alto son Más se cabrean Predator Sí, ya, ya ¡Hombre! Esto ha sido pepega, pepega, pepega Hermano No te puedes enfadar Esto no te puedes enfadar Si hubiese sido Norex o algo así Aún, pero esto ¡I'm in it! ¡F***! ¡God damn! ¡F***! ¡Uy! Lo iba a tirar a la pantalla ¡F***! ¡Hapense, hermano! Le has disparado al aire Cuidado el X-Q-S-W-Z ¿Se viene? O sea, que no le veis muy bien Aquí menos Dale ahí Dale ahí Creo que te falta uno Uno más ¿No? Le faltaba uno, eh Le he echado Bienvenido a Apex Legends, amigo Bienvenido a Apex Legends Primera vez ¡Uuuh, apetones! Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado hoy En la sesión de rajeos Así No os sentáis tan mal hoy Cuando juguéis vuestras partidas Y literalmente os pase lo mismo Así que Hoy Hemos empatizado un poquito Hemos disfrutado viendo a los demás Pasándolo mal Y no siendo nosotros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! Nos vemos mañana por Twitch Y el domingo en Bellum ¡Adiós!